El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó a quienes recientemente han cuestionado su gestión de gobierno, aún perteneciendo a las filas oficialistas. No tienen justificación ninguno de los que fueron ministros y ahora andan sacando cartas para destruir la revolución, para justificar sus culpas, sus errores. Es una muestra de lealtad, de indisciplina. Lo digo y asumo mi responsabilidad. Yo exijo máxima lealtad y disciplina a todos los dirigentes de la revolución. Máxima lealtad y disciplina. El jefe de Estado ofreció estas declaraciones durante la inauguración de un almacén robotizado en Cagua, Estado de Aragua, con el propósito de dirigir el proceso de logística de insumo de medicinas. Es tiempo de definiciones, que cada quien se defina. Si está con el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, o está con otros proyectos personalistas, con otros intereses, con otros grupos, con otras fracciones, que cada quien se defina. El primer mandatario nacional señaló que en el ámbito económico, él es la única persona que toma las decisiones sin aceptar manipulaciones. Ahí vamos, ustedes saben, con una política económica que yo personalmente estoy conduciendo. No me dejaré conducir jamás por nadie en la política económica. La pienso, la estudio y las decisiones son mías. Así de sencillo. Para todo lo que tiene que ver el desarrollo industrial, el crecimiento, el régimen cambiario, aquí está el responsable, pues, Nicolás Maduro Moro. Nadie vendrá a maniatarme ni que lo pretendan, pues. Nadie vendrá a maniatarme ni que lo pretendan, pues.